Música Hoy nos encontramos en la vereda Quitazol del municipio de Guadalupe Santander Estamos en la finca Alto del Santuario Y estamos en un espacio muy importante de mi finca que es acá donde tenemos el biodigestor Este biodigestor llegó por primera vez y fue conocido a través de una escuela que trabajamos con el común Con la red Biocol, gracias a Dios con Lilian vino, nos capacitó Aprendimos un poco sobre las tecnologías, sobre las energías renovables Y entre esas temáticas estaba el biodigestor Es así que hace 12 años, este es el primer biodigestor piloto aquí en Quitazol Lleva 12 años de servicio 12 años en cual me siento muy muy contenta de poder tener esa tecnología en mi casa, en mi finca Porque nos ha ayudado muchísimo Ha sido, yo digo que es un trabajador que trabaja 24 horas Y no tiene que pagarle nada, al contrario, eres el que te ayuda, el que te está dando economía El que te está dando bienestar en tu salud, ¿por qué lo digo? Porque gracias al gas con el que estoy consumiendo hace 12 años, mi salud cambió Ya le ayuda muchísimo a uno tanto problema de salud para mejorar sus pulmones Pero también es un cuidado al planeta, al medio ambiente Entonces para nosotros ha sido de gran ayuda, de gran aporte Porque también con el biol, el que sacamos, nos está ayudando muchísimo a mejorar los suelos Tenemos ahorita una producción de café alta, muy bonita, que más tarde lo van a ver Los cítricos, o sea, ha sido una fuente de ingresos, yo digo económicos Es muy indispensable y muy bueno porque dejar de contaminar, dejar de echar esos abonos químicos Hoy en día estar trabajando con un abono totalmente orgánico Un abono que no nos está generando, estar sacando plata en nuestros bolsillos Al contrario, a través de este sistema nos está dejando unos ingresos muy, muy importantes en nuestra finca Este sistema de terrazas es muy bonito porque es simplemente aprovechar las condiciones del terreno Acá todo es pendiente, las terrazas ya en este momento son terrazas naturales Ya no nos toca trancarlas, entonces nos da más facilidad a la hora de trabajar Porque cuando llueve el agua no se nos va a llevar todo porque va a estar en plano Y también a la hora de trabajar me queda más fácil En este tipo de terrazas encontramos unos productos nuevos Como es ahorita, tengo una producción de zarzamora, estoy empezando con estos productos Ya viene de México, de Oaxaca Esto es muy importante y yo me siento muy feliz porque siempre que hacemos las giras Hacemos intercambio de semillas Y entonces acá en nuestra finca encontramos semillas de muchos lugares Y eso es lo que me siento yo muy feliz y orgullosa de ver que no importa de dónde venga la semilla Lo que importa es el cariño que usted le ponga a la hora de sembrar En nuestras terrazas sembramos varios productos Sembramos mucho lo que es frijol, habichuela, maíz Tenemos lo que es la racacha, tenemos cúrcuma Tenemos aguacates, tenemos mangos Tengo papayos, a la parte de arriba tengo más mora Piña Realmente yo creo que todos los productos que he sombrado se me han logrado Gracias a Dios Pero este sistema de terrazas también me ha permitido conocer Que a la parte de abajo mantiene más la humedad Entonces eso es lo que me facilita saber qué productos requieren más de agua Y así lo voy sembrando y en la parte de arriba pues siembro los que requieren menos de agua Entonces gracias a Dios ha sido un sistema muy bueno, muy completo Que nos permite sacar productos de buena calidad Y lo otro es que estos productos son también para el consumo Pero en gran parte se hacen trueque con los vecinos Y también se vende en la misma comunidad o en el municipio de Guadalupe Acá nos encontramos en un espacio también muy importante En este invernadero, este invernadero es nuevo Acá tenemos hace ya un año esta plantación de uvas Como podemos darnos de cuenta ya empezaron sus primeras cosechas Entonces este proyecto ha sido muy muy interesante para nosotros Como familia pero también como asociación Hay familias que tienen hasta 40 plantas ya de uva Entonces este proyecto ha sido muy muy importante para nosotros Primero porque es algo novedoso, algo muy bonito que es tener uvas propias en su finca Le hacemos también vino Entonces ha sido de gran alegría, de gran impacto en nuestra comunidad Porque nunca se había visto, creo que Guadalupe es la única vereda que cuenta con producción de uva Está en Quitasol Esperamos hacia futuro tener una producción ya más alta Poder empezar a vender esta uva en nuestro municipio Porque es una uva muy dulce, muy rica Y sobre todo que es una uva trabajada limpia, orgánicamente Porque solamente se le agrega viol Acá podemos encontrar, aproveché el espacio Tengo cebolla, tengo cilantro, tengo pepino cocombro Tengo fresas, tomate Y pues ahí son los productos que estoy sacando Mientras que la producción de uva empieza más Este es otro modelo de invernadero Diferente al que acabamos de ver de la uva Este es un invernadero tipo casi marquesina, encerradito Estos tipos de invernaderos pues llegaron acá Los conocimos Fue también con un proyecto de recuperación del trigo y el arroz Con la UTA Viendo como la importancia y la necesidad que tenían las familias Por tener la soberanía alimentaria Que nosotros la estábamos manejando en terrazas Pero llegó una época de mucha lluvia Y toda nuestra producción se dañaba Entonces gracias también a ese sistema De empezar a cuidar nuestras semillas De proteger nuestros productos Llegó este sistema Este sistema pues en ese entonces era para orellanas Por eso lo vamos a ver plano No, no funcionó Entonces lo que hicimos con mi esposo Fue simplemente llenar las melguitas Para producción de hortaliza En este invernadero da muy bien lo que es la fresa Lo que es la alberja, la bichuela, la espinaca, el pimentón, la lechuga, la selga Mejor dicho todos los productos que le sembremos a este tipo de invernadero se da muy bien Ha sido de gran ayuda porque todos los productos salen sanos No se nos daña ninguno por lo mismo porque nos permite darle una temperatura adecuada Pero también no se requiere de estar fumigando porque nosotros no fumigamos Ese es un proceso que llevamos más de 12, 13 años Que tomamos esa conciencia en las escuelas de promotores del común Nos dieron a conocer la importancia que tiene de cuidar nuestros suelos Cuidar también nuestra salud Y ahí para acá nosotros el control lo hacemos a través de plantas aromáticas Como la amapola, sembramos amapola, sembramos ruda La hierbabuena Todo tipo de planta que suelte aroma Eso nos ayuda a controlar lo que es la mariposa, los piojos Todos los días uno va a hacer una selvaada Para mirar que no de pronto tenga alguno gusanito o algo ¿Por qué digo que gusanitos? Porque como es totalmente orgánico Pues pueden llegar gusanitos o maripositas o grillos a comerse en nuestras plantas Pero es que ellos saben que también es un producto totalmente orgánico Acá nos encontramos ya en mi tercer invernadero Gracias a Dios Este fue el segundo invernadero que tuvimos ya Este sí ya fue gracias al proyecto que sacamos para toda la familia de la asociación Todas tenemos un invernadero de 10 metros de largo por 6 de ancho Este invernadero está construido en terrazas Quisimos dejar el mismo estilo como está el suelo Como le digo es muy fácil de trabajarlo También no nos sale hierba Gracias a Dios solamente se riegan las plantas Y acá en este invernadero Pues hasta ahora está empezando Llevamos tres terrazas sembradas Porque la idea es sembrar escalonadamente Porque eso nos va a permitir tener la seguridad alimentaria todo el tiempo Porque es muy importante Es eso Muchas veces nosotros cometemos errores Que es sembrar toda la vez Y nos quedamos sin comida a los otros meses Entonces lo importante es uno pensar De que sembrar escalonadamente me va a permitir Todos los días estar sembrando Y todos los días voy a tener cosecha Acá encontramos alberja Esta alberja también viene de un intercambio de experiencias Esto fue en Medellín Gracias a Dios nos dieron semillitas de alberja Y hoy en día ya puedo decir He replicado esa semilla Como con 5 o 6 semillas que nos dieron Todas las familias de la asociación Tienen hoy en día producción de alberja Gracias a que hemos sido muy juiciosos La importancia de tener la semilla Cuidarla y sembrarla Y compartirla con cariño para los demás Entonces tenemos habichuela Tenemos espinaca, cilantro, cebolla Tenemos pimentón Tenemos la albahaca ya dije Tenemos perejil Tenemos orégano Tenemos ají Tenemos arriba un frijol jirigüelo Y tenemos ajo en rama Tenemos ahorita plantación nueva Que estoy sembrando Tenemos un arbolito de arándano Acá estamos en otra parte importante Creo que es la más importante Porque es donde conservamos el agua Ustedes saben que el agua es vida Entonces para nosotros Este sistema llegó gracias a un proyecto Que trabajamos con la asociación Pero gracias a la capacitación Con el común Que ellos fueron los que nos ayudaron A que ese proyecto se llevara a cabo Acá en Quitasol Tenemos 17 tanques instalados Todas las familias Tenemos este sistema De recolección de agua lluvia Esto es para recolectar Todo lo que es el agua lluvia Que viene desde la casa Lo traemos a este sistema Este tanque De 7 mil litros de agua Y aquí lo almacenamos Y este es el que se ve De riego para nuestros invernaderos Con este sistema Hemos trabajado En otros municipios Ha tenido gran impacto También en otros municipios Se ha instalado Con mi esposo Hemos ido a laborar Igual que con el común Estamos trabajando En este sistema Porque ha llamado mucho La atención Viendo la gran necesidad Que tenemos en este momento Como es el agua Entonces Ha sido uno de los sistemas Muy completos Y que llama mucho la atención Inclusive en esta vereda Personas que no hacen parte De la asociación Han implementado este sistema Porque ha generado Un impacto grande Saber que contamos con agua En nuestro tiempo de verano Vemos que realmente El viol es un aportante Muy bueno Para la producción de café Pero también para el suelo Entonces En este mismo lote Podemos encontrar Lulos Tenemos yuca Tenemos los cítricos Tenemos bore O sea Aprovechamos Los espacios Simplemente Nos gusta sembrar todo Así y listo Vemos que Tenemos mejores resultados A la hora de consumir Acá Tenemos nuestros cerditos Estos cerditos Son alimentados Con los forrajes Que producimos en la finca Acá A ellos les echamos El bore En tallo También le echamos la hoja La hoja le aporta Muchas propiedades Muchas vitaminas Y le aporta Muchas calorías Entonces Son cerditos Que realmente A la hora de Sacrificarlos Es una carne Muy muy deliciosa Porque son alimentados Como le digo Son alimentados Con lo que producimos En nuestra finca Y a la hora de producir El gas Es más efectivo Trabajar los cerdos Con alimentación Producido En la finca Porque Tenemos un gas Mejor Yo digo mejor A la hora que Sale más gas A la hora de Cuando se alimentan Con forrajes Igual que el viol El viol sale Con muchas más propiedades Cuando son alimentados Así Tenemos nuestros pollitos Son pollitos De encuadora Pero ya nosotros Con la alimentación Que le damos acá Los sacamos Semicriollos Porque ellos Son alimentados Con maíz Con maíz Y también Son alimentados Con todo lo que Es los forrajes Como bore Botón de oro O ramio Entonces Son animales Que no generan Mucho costo Y si La calidad De su carne Muy deliciosa Acá Están nuestras Gallinas Criollas Han sido De gran ayuda En la finca Porque nos da El huevito A diario Pero también La utilizamos Para el consumo Entonces Las tenemos En un sistema De pastoreo Nosotros vamos Rotando Ellos nos ayudan A hacer limpieza Entonces Lo cual Son unas trabajadoras Que tenemos también En nuestra finca Nos producen abono Carne Huevitos Y nos ayudan En mano de obra Entonces De verdad Que es muy importante En una finca Tener Todo tipo de animales Eso es lo más importante Tipo grande Acá encontramos Nuestro sistema De Lo de la luz solar Este proyecto Este proyecto Está recolectando Que está recolectando El panel solar Que tenemos Encima del techo Este panel solar Es un panel solar Pequeño De 100 voltios Pero prácticamente Con este panel solar Y la batería Tenemos 15 bombillos Toda la instalación Toda la instalación De la casa Está con el alumbrado De la luz solar Un cambio grande Que hemos visto Como familia Desde que empecé Mi proceso Con el común Es Primero que todo Esa transformación Personal Porque es Aprender a valorarnos Como personas Aprender a cuidarnos Como familia Entonces Ha sido De gran ayuda Para mí Para mí Gracias a Dios Para mi familia Cuento con Tres maravillosos hijos Y con mi esposo Que hoy en día Nos sentimos felices Porque gracias A todo lo que hemos aprendido Desde las escuelas Agroecológicas Del común Nos ha permitido Hoy en día Tener una finca Que podemos decir Una finca modelo Una finca que queremos Llevar hacia el futuro Totalmente Orgánica 100% Una finca Que nos ha permitido Soñar Con un tipo de granja Un tipo de Lo decimos Que es nuestra Empresa familiar Hoy en día Todos trabajamos En nuestra finca Cuando vienen mis hijos Del colegio De la universidad Nos colaboran Es así Como hoy en día Gracias a todo ese trabajo Esa unión familiar Hoy contamos A que mis hijos Ya dos niños Prácticamente Están saliendo De la universidad Gracias a todo lo que Nos ha generado La finca Entonces Para nosotros El cambio Ha sido grande Porque hoy en día Porque hoy en día Tenemos economía Tenemos comida Tenemos salud Pero también Tenemos ingresos Que ha sido muy importante O sea Para nosotros Como familia Lo puedo decir Ha sido la experiencia Más hermosa Aprender a cuidar Aprender a cuidar Del suelo Aprender a conservar Los sistemas Agroecológicos Los sistemas Florales De forraje Sistemas de terraza Bueno Muchos sistemas Que en el común Nos han permitido conocer Pero también Nosotros A través de esta finca Se ha permitido Que muchas familias De nuestra comunidad Y los mismos colegios Vengan a conocer Esta experiencia Como a través De un espacio De un terreno Podemos transformar A un ambiente Que nos genere ingresos Que nos genere Bienestar Pero también Como personas Yo que hago A través de ese sistema Es cuidarlos Nosotros Acá no contaminamos Cuidamos mucho Nuestros suelos Sabemos como es El macaneo Que no hay que hacer Un macaneo Totalmente Que quede muy bajito Porque eso Cuando llueve Arrastra Entonces Todos los sistemas Nos han ayudado mucho Nos ha funcionado mucho Entonces Nos sentimos contentos Y felices De ver todo lo que Nos ha generado Esta experiencia Pero no solamente a mí Sino a una asociación Y a un municipio Y a una comunidad Quiero dejarles Un mensaje grande A las generaciones A futuro Cuidemos Cuidemos del campo A que creamos Que realmente En el campo Se puede vivir bien Se puede disfrutar De este espacio Porque el campo Nos genera Primero que todo Un aire fresco Nos genera alimentación Pero también Nos genera tranquilidad Una armonía Muy bonita Lo que se produce En el campo Entonces A esa generación A que volvamos al campo A que Sigamos esas tradiciones Tan bonitas Que nuestros padres Y abuelos Nos dejaron En ese entonces Del cuidado De los soportes De la vida Como el agua El aire El bosque De las semillas Si cuidamos De los soportes Vamos a tener Una vida Placentera Una vida feliz Y sobre todo Dejamos un gran ejemplo A la nueva generación Que viene detrás de nosotros Que viene detrás de nosotros De las semillas Que viene detrás de nosotros Gracias.